Nos vamos hasta la empresa Pindo, allí charlamos con el ingeniero Luis Bóveda, quien nos cuenta este desarrollo genético de la especie que funciona muy bien en silvicultura. Estamos hablando del pino híbrido, Pindo, y en este sentido nos dice que han cultivado este año 2 millones de plantines. Este año logramos producir 2 millones de plantines de pino. Nosotros tenemos este producto que ya cumplió 20 años, es un convenio público-privado entre la empresa Pindo y el INTA, con más de 17 ensayos instalados, que nos permitió seleccionar cuáles eran los mejores materiales, que es denominado híbrido INTA-Pindo, F1-INTA-Pindo. La principal demanda hoy es la provincia de Misiones. El productor sigue plantando, el empresario sigue deforestando, se notó en este año, la demanda nuestra de plantines fue interesante. Este es un producto que es para la industria del acerrío principalmente, y también para el productor que de alguna manera quiera hacer sistemas silvopastoriles, o hacer un sistema en un mismo sitio, implementar dos cultivos distintos, ya sea forestación y algún cultivo intermedio, fácilmente puede hacerlo, por sus características de copa, que permiten el ingreso de luz y da esta alternativa al productor misionero. Se va a seguir forestando en los próximos años sin duda, debido a la demanda en la parte industrial y las vetas comerciales que se han visto, tanto a nivel del mercado interno y del mercado internacional, y la posibilidad de generar energía también con estos subproductos que favorecen también al sector sin duda.